Tranquil, ventanas No andaré por calles haciendo papeles Ni andaré en cantinas contándole a nadie Hasta que el dolor un día se me acabe Y a través del tiempo se cure mi pena Yo podría olvidarte porque soy muy térmico Tú nunca olvidarme será tu condena No sabrás por nadie que estuve llorando Porque yo soy piedra que nunca se quiebra Porque yo soy rubri que nunca se raca Porque a mí esta pena seguro se pasa Y si alguna vez le platico a su foto Esa que colgamos en medio del cuarto Solo mi tequila y mis cuatro paredes Se habrán dado cuenta que estoy medio loco Hasta que el dolor un día se me acabe Y a través del tiempo se cure mi pena Yo podría olvidarte porque soy muy terco Tú nunca olvidarme será tu condena No sabrás por nadie que estuve llorando Porque yo soy piedra que nunca se quiebra Porque yo soy rubri que nunca se raca Porque a mí esta pena seguro se pasa Y si alguna vez le platico a su foto Esa que colgamos en medio del cuarto Solo mi tequila y mis cuatro paredes Se habrán dado cuenta que estoy medio loco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!